¿Quieres ser parte del Colegio Nuestra Señora de Copacabana? Paz y bien. Bienvenida al Colegio Nuestra Señora de Copacabana. Bienvenida. Paz y bien. Inculcamos valores marianos franciscanos. Contamos con docentes altamente calificados. Aulas inteligentes y tutoría personalizada. Laboratorios de Matemática Lúdica, Idiomas y Ciencias. Sala de Cómputo. Nivel preuniversitario desde quinto año de secundaria. Pastoral, Primera Comunión y Confirmación. Convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería Sistemas Uni. ¿Cómo se realiza el pago por derecho de admisión? El pago por derecho de admisión tiene tres modalidades. Pago en efectivo mediante la oficina de tesorería. Pago por transferencia desde la banca internet de una cuenta Scotiabank. Pago por transferencia desde la banca de cualquier otra entidad bancaria. Para el pago por transferencia, tesorería le brindará la cuenta a la que debe realizar el depósito. Recuerde que para conformidad de su pago, por derecho de admisión, deberá enviar su voucher o constancia de pago al correo de tesorería.com. Copacabana.edu.pe Forma parte de nuestra gran familia copacabanense. Visítanos en copacabana.edu.pe Síguenos en nuestras redes sociales.